Muchos estudiantes cruzarán por primera vez estas puertas en las próximas semanas. Son las puertas del campus de Melilla de la Universidad de Granada. Muchos lo hacen por elección propia, pero otros simplemente por la nota de corte. Hasta tres puntos de diferencia en carreras como enfermería entre el campus de Melilla y el campus de Granada de la UGR. Acaba selectividad y es tiempo de pensar en el futuro. En este sentido, los melillenses lo tienen relativamente más fácil. Y es que estudiar una carrera no es sencillo para nadie, aunque el campus de la Universidad de Granada en Melilla tiene en el acceso a sus titulaciones las notas de corte más bajas de todo el distrito andaluz. Solo en enfermería, la diferencia entre las dos sedes de la UGR sobrepasó los tres puntos en el pasado curso. Mientras que en Melilla bastó con un 7,70 de nota media entre bachillerato y selectividad, en el campus de Granada el corte se fijó en un 10,75. Rocío, eres estudiante de enfermería. Cuéntanos por qué acabaste aquí en Melilla. Porque la nota era muchísimo más baja. La pedí en todos los sitios de Andalucía y donde me dio la nota era aquí, que estaba tres puntos por debajo. Enfermería no es la única carrera en la que la diferencia de notas de corte es tan amplia. En la doble titulación de Administración de Empresas y Derecho, por ejemplo, la cifra alcanza los 3,59 puntos. Incluso si realizamos la comparación con el mismo grado de la Universidad de Sevilla, el 11,09 de la capital andaluza convierte en irrisorio el 5 del campus de la UGR en Melilla. Según los propios estudiantes, la diferencia se debe a que la ciudad autónoma no acostumbre a ser la primera opción de las preferencias. Hay tres puntos de diferencia porque nadie quiere venir a Melilla. Se está mucho mejor en Granada. Entonces todo el mundo pide Granada y aquí viene por los que quedamos. El pobre atractivo académico de Melilla es una cuestión que plantea muchas preguntas, aunque para algunos estudiantes la escasa oferta de ocio y la carencia de un ambiente realmente universitario son la primera causa de que el campus de la UGR tenga una demanda tan baja. En cierta medida sí, porque hay menos ocio, a lo mejor aquí, del que pueda haber en Granada, menos estudiantes, pero es que tres puntos de demasiada diferencia. También la gente tiene una opinión muy mala de Melilla, la gente de fuera que no ha venido nunca, después llega aquí y a lo mejor se sorprende, para mejor. Conviene señalar por último que las notas de corte en el campus de Melilla son inferiores en todos los casos a las del resto de centros de la UGR. No en vano, las cuatro carreras que dependen de la Facultad de Educación y Humanidades llevan varios cursos cerrando el límite de plazas en la nota mínima de acceso, un 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!